Si actualmente ofreces educación tradicional y quieres transformarla a e-learning, usa estos tips para saber por dónde iniciar. Objetivos de aprendizaje. Define y escribe cuáles son tus objetivos, la meta que quieres lograr con tus capacitaciones virtuales. Tiempo real versus control del tiempo. Define qué actividades debes hacer con el docente en vivo y cuáles puedes programar sin que él esté presente. Medición de resultados. ¿Cómo saber que tus estudiantes aprendieron? Puede ser por medio de evaluaciones, entrevistas en vivo, pruebas técnicas, realizaciones de proyectos o muchas más.